El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de muy agradable su reunión con el mandatario saliente, Joe Biden, en la Casa Blanca, destacando que ambos pudieron conocerse de nuevo. La reunión, destinada a preparar una transición de poderes fluida, fue marcada por la cordialidad, en contraste con la tensa campaña electoral. Este encuentro, el primero desde el debate presidencial de junio, incluyó conversaciones sobre política exterior, especialmente la situación en Medio Oriente. Cabe recordar que, hace cuatro años, no hubo reunión entre ambos debido a la negativa de Trump a aceptar su derrota electoral ante Biden.